Hola Ryan Dandos, quiero mostrarles como vamos a hacer el moño que va aquí Vamos a cortar del tamaño de la hoja Porque vamos a cubrir con el moño esta parte de la unión Que casi no se ve, pero aún así se lo queremos cubrir Para que de la impresión de que es una sola pieza Entonces vamos a cortar aproximadamente 10 centímetros de aquí Aquí lo estoy cortando, ahorita lo les muestro De esta manera, vale, ya está aquí 10 centímetros, miren, ahí está Y lo que vamos a hacer es recortarle las esquinitas Bueno, mejor dicho, redondearle las esquinitas, ¿no? Ahí está, muy bien Y por último este cachito Ahí está Ahora lo que vamos a hacer es hacerle como que 3 pellizquitos Uno en medio y dos a las orillas, ¿vale? O sea, en la parte, vamos a hacer el siguiente En esta parte, vamos a doblarlo aquí Para que sepamos en dónde, ¿no? Ahí está, ahí tenemos el doblez a la mitad Ahí se alcanza a apreciar, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es 1, 2 y 3 Y de esta manera ya tenemos nuestro moñito ¿Se vieron? Ahí está bien padre, bien bonito todo Pero vamos a doblarlo de tal manera Que no se nos haga feo No se nos, este, no se nos, ¿cómo se dice? Aquí le podemos, aquí le podemos ampliar un poquito así Con nuestra mano Como estirar Para que a la hora de volver a hacer esto No se haga tan, tan, tan suero el moño, miren ¿Sale? Ahora sí Ya que tenemos este moño así Pues le podemos poner unas gotitas de silicón caliente rápido 1, 2, 3, ahí Y lo mantenemos, no pasa nada Ahí lo vamos a mantener, ¿sale? Este es con la intención de que esto nos ayude A que el moño quede más, luego, luego fijo ¿Va? Ahora Podemos hacerle la arruga más larga El chiste es de que nos quede nuestro, nuestro moño Haciendo una ilusión de moño, moño, moño Ahí está ¿Va? Ahí está, ya quedó Ahí está, ahora sí Ahora Mientras que se sigue secando aquí en nuestra mano Vamos a cortar una tira en este cacho de unos Tres centímetros Cuatro cuando mucho Y con esta Le vamos a dar una vuelta a nuestro moño, miren Ah, perdón, así Y de aquí le vamos a dar una vuelta hacia adelante Y que llegue hasta atrás Para que quede nuestro moño de esta manera, ¿ok? Bien, este, si lo pueden hacer apretadito, mejor Si no, no pasa nada No, no me vieron luchando con el moño de que se estaba deshaciendo Pero bueno, no importa Ahí está, ¿sale? Ya que está esto aquí así seco y todo el rollo Este, lo vamos a pegar Con nuestra barrita de silicón Poniéndole, poniéndole, poniéndole este atrás Y gotitas en las esquinas A ver, ahí está, ahora Vamos a cortar una línea en diagonal A ver, vamos a ver En diagonal aquí, diagonal matona Lo vamos a poner del otro lado Y de este otro lado Lo vamos a hacer, pues ya, este En recto, ¿sale? De tal manera Que estas dos piezas No salgan así Aquí le podemos hacer el efecto Este, de que le doblamos Y le hacemos un corte así, chiquillo Le doblamos Le hacemos un corte aquí, chiquillo Y esto se lo podemos poner aquí Ahora, siento que quedaron muy largos Entonces vamos a recortarles un poquito Para ajustarlos al gusto ¿Sale? Y ya con eso, ya tenemos finalizado Nuestro moño Que va aquí mero Ahí está Y ya Y bueno, Rey Andendros Como hemos visto anteriormente Así hemos llegado al final De este tutorial De cómo hacer una piñata de Barbie Nos vemos hasta la próxima Y felices piñatas ¡Vámonos!